Hoy tengo el estilo de J Balvin, tengo el pelo pintadito, ¿qué pasó? Balvin, si ves este video, me pinté el pelito, quiero tu opinión, mira, mira, tengo los dedos pintados, el tuyo igual, que se pintan los dedos Si ves este video, quiero que sepas que tal vez no tengo el tinte como tú, que es natural, pero por lo menos lo intenté, ¿está bien? Eh, así que si ves el video, espero que te guste, hermano, lo hice, con todo el amor y el cariño del mundo Eh, Balvin, ¿te gusta el estilo? Si fuera de verdad, machi, de pronto, pero eso está como con Sprite Mira lo que me pasó por tratar de ser J Balvin hoy Yo no tengo eso, mira Enseña los dedos Tú ya está como, ¿cómo dicen ustedes acá? Feca Feca, pero, producción, dame la barba, por favor Dame la barba, por favor Yo tal vez no me pude pintar el pelo como Balvin, pero Él se tiene que parecer a mí Eh, presenta backstage, por favor, Mikey MT Es que está mi gente Mira, soy Mikey MT y, este, vamos a estar con J Balvin en una especial J Balvin, The Business Y, este, vamos a estar con J Balvin en una especialidad A mí me pude, a mí me pude, a mí me pude, a mí me pude a mí Gracias.